La palabra al legislador Pedro Velasco. Señoras y señores, colegas asambleístas, creo que debemos solamente concretarnos a lo que dicen las disposiciones legales, nada más. Este tema no necesita de debates políticos, sino el cumplimiento irrestricto a lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me voy a permitir dar dos o tres antecedentes, señor presidente y colegas asambleístas, de cómo se ha procedido en situaciones anteriores para pedir la reconsideración. El primer hecho que debe de quedar sumamente claro es de que cualquiera de los 137 asambleístas podemos solicitar reconsideración sin necesidad de presentar moción. Ese es el primer caso que debe quedar absolutamente claro. Cuando se tramitó el juicio político a la ex ministra de Salud Pública, doctora María Verónica Espinosa, en la sesión 616 del 13 de agosto del 2019, la Asamblea Nacional en ese entonces no alcanzó los votos para censurar a la ex ministra. En la sesión 617, es decir, a la siguiente sesión, de acuerdo al artículo 145, se presentó y aprobó la reconsideración a esa votación y con ello se logró la mayoría para censurarla. Primer antecedente de lo que ya pasó en la Asamblea. Segundo antecedente, señor presidente y colegas asambleístas. En el juicio político al ex ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, en sesión 650 del 15 de agosto del 2020, no se alcanzaron los votos para censurar al ex ministro de Cultura. La reconsideración de esa votación fue votada y aprobada en la sesión 651, es decir, en la siguiente sesión, y ahí se aprobó la moción de censura. La aprobación del proyecto de ley reformatoria, la ley de seguridad social, de la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la ley de seguridad social de la Policía Nacional, fue tratada en la sesión 707 del 13 de mayo del 2021, es decir, un día antes de que nos posesionemos nosotros como asambleístas y se constituya la actual Asamblea. Respecto de este proyecto de ley, de igual manera fue reconsiderada la votación y en la siguiente sesión se procedió a la reconsideración. Es decir, hay antecedentes suficientes, colegas asambleístas, y lo que tenemos que hacer nosotros solamente es por el bien del país, porque nos está mirando, nos está escuchando, y nosotros tenemos que dar siempre ejemplo de respeto a la Constitución y a la ley. Si bien la ley orgánica de la función legislativa no es expresa en lo referente a la siguiente sesión, por simple lógica y, como dice algún colega asambleísta, por sentido común, tenemos nosotros que aplicar la ley. Se entiende que la siguiente sesión de la 797, que se instaló el día miércoles anterior, 31 de agosto, y concluyó el día primero de septiembre, jueves, esta es la sesión en la que debemos reconsiderar la votación. Es decir, estamos en la sesión 798. Estamos cumpliendo y observando el procedimiento, por lo tanto, el argumento que han expuesto aquí los diferentes colegas asambleístas está enmarcado en lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, y lo que procede, señor presidente, es de que procedamos inmediatamente a votar sobre lo que ya fue propuesto en la sesión anterior. No hay necesidad de tener nuevas mociones, sino solamente es el tema de la votación que ya fue realizada la semana anterior. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas.